No te veo en todo el año hasta que no pensamos en esa fiesta que preferiría no volver Y dime cómo hago pa' olvidarme del pasado con todo lo que pasamos y te veo pa' joder Estás a kilómetros de mi puerta y sé que aún recuerdas Ahora dormimos separados y yo sigo en el mismo lado Te ha dejado de poner mi anillo, hemos cambiado el grupo de amigos Siempre pido tu plato preferido, me sabe raro si no estás conmigo Me siento tan tonto si tú te vas y cuando están todos los demás pienso lo nuestro Y cuando veo tus historias con otro más, vistas al mar pienso lo nuestro Me siento tan tonto si tú te vas y cuando están todos los demás pienso lo nuestro Y cuando veo tus historias con otro más, vistas al mar pienso lo nuestro Y cuando vuelves los recuerdos de verano se apoderan de mí De las noches que pasamos, las veces que la cagamos Pero eso ya no me importa si te quedas aquí Aún quedan cajas en mi cuarto, recuerdos de no sé cuándo Me puse melancólico, he escuchado tus CDs Esos que tú y yo bailamos entre alcohol, besos y tragos Y al fondo de los recuerdos, el Dios que te regalé Me olvido los besos en la playa, los piernas perreándote Qué linda te veía en el cabaret Prendíamos uno en la cama, otro para comer Y te confieso que aún yo pienso lo nuestro Me siento tan tonto si tú te vas y cuando están todos los demás pienso lo nuestro Y cuando veo tus historias con otro más, vistas al mar pienso lo nuestro Y cuando vuelves los recuerdos del verano se apoderan de mí De las noches que pasamos, las veces que la cagamos Pero eso ya no me importa si te quedas aquí Y ya sé que